Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice la gente? Ya estamos por comenzar la Santa Misa del día de hoy, 16 de octubre de este 2023. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Vamos preparándonos, vamos pidiéndole al buen Dios que nos prepare el corazón, que nos llene de su paz, de su misericordia. Pedimos también en el día de hoy que el Señor acompañe a todas las personas que están volviendo de sus viajes, mucha gente en estas vacaciones mínimas que hemos tenido porque han sido feriados estos dos días, mejor dicho el lunes y hoy lunes, el lunes y el viernes, perdón. Entonces mucha gente aprovechó a salir, así que un saludo grande a todos los que han salido. Tengamos presente también a toda la gente que necesita de nuestra oración, de nuestra compañía. Pidamos también por todos los que están solos, por los que están tristes, por los que están cumpliendo años de vida en el día de hoy. Tengamos presente también a tanta gente que está necesitando de nuestra compañía, de nuestras oraciones, por los que están solos, por los que están tristes. Pidamos por Guatemala en esta situación difícil también social que les toca vivir. Pidamos por la Argentina en este tiempo que estamos rezando también por la paz en nuestra patria, antes de las elecciones que vamos a tener este domingo. Pidamos por todos los que necesitan de nuestra oración. Vamos a encomendarnos a Dios y vamos a comenzar la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. No disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que él había prometido, por medio de sus profetas, en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador. Por su resurrección de entre los muertos, por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe para la gloria de su nombre. A todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentra también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Lleguen la gracia y la paz, que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victor. El Señor manifestó su victor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame el Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya. 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 No endurezcan su corazón. Aleluya. Aleluya. Si no escuchen la voz del Señor toda la tierra. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jolás. Así como Jolás fue un signo para los minivitas, también el hijo del hombre lo será para esta generación el día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino a los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón el día del juicio los hombres de Níbe se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús que las palabras de este santo evangelio se han borrado de nuestros pecados hay veces que es verdad que somos medio malos y hay que reconocerlo ahora ¿qué significa una persona mala? ¿o qué significa una maldad? vamos a ver tres tips para que trates de entender qué significa una persona mala o de maldad primero una persona mala siempre actúa en contra de otra persona para sobresalir su ego y creo que esto es algo que vos ya lo sabés solamente que bueno le estamos poniendo un poquito de forma pero es cuando una persona quiere por sobresalir su ego o su narcisismo es capaz de destruir tu vida y vamos a ir a remontarnos al evangelio ¿no? esta cuestión de Caín y su hermano Abel por celo porque él quería sobresalir con una imagen y con una presencia ante Dios termina matando a su hermano y una persona que es mala y por eso Dios lo castiga una persona que es mala siempre va a imponerse como sea y sobre quien sea con tal de que esa persona quede por encima de él no es lo mismo crecer en la vida sobresalir en la vida por virtudes propias por esfuerzos propios por sacrificios propios eso es bendecido eso es una persona de bien una persona de mal es que quiere sobresalir capaz que sin esfuerzo pero que su ego esté por encima de cualquier persona y si hay alguien que es para mí que considero como una amenaza porque es mejor que yo en ciertos elementos lo tengo que destruir una persona de bien cuando ve al otro al otro lo ve como una oportunidad para su vida una persona de mal cuando lo ve al otro lo ve como un punto a la cual lo puede destruir en su vida entonces lo mata eso es el primer punto de una persona de mal el segundo punto de una persona que tiene maldad o que genera maldad es que la persona que genera maldad vive mintiendo por eso siempre se le dice al diablo el padre de la mentira la mentira siempre lleva más mentira ahora el problema es cuando tu vida gira alrededor de mentira de mentira tras mentira sos una persona mentirosa la mentira es la segunda característica el primer punto de la característica te decía una persona egocéntrica narcisista que es capaz de cortar cabeza con tal de sobresalir el segundo punto es una persona que podríamos decir que con la mentira busca siempre un beneficio personal la mentira lo toma uno como herramienta mentira mentis es decir que pones en la mente algo que no es y entonces ilusionas a personas gestas en personas cosas que no son reales y eso es peligroso porque la mentira tarde o temprano termina como decimos la mentira tiene patas cortas y un tercer eje de una persona mala aparte de ser egocentrista y narcisista que solamente se mira en sí y vos sos un objeto de uso o te tiene que destruir si realmente sos una amenaza para él o para ella el segundo punto era la mentira esa persona que es mentirosa y trata siempre de gestarte cosas que no son reales para tener un beneficio personal y el tercer elemento de una persona que es mala o maléfica aparte de la mentira y aparte del egocentrismo y narcisismo es una persona que no tiene presente a Dios sino que hasta incluso lo quiere usar a Dios lo quiere usar a Dios para su propio beneficio entonces ah necesito Diosito tal cosa ayúdame en esto ayúdame en el otro te prometo Diosito que si hago tal cosa yo te veo por eso volvemos al libro de Génesis mira cuando Adán pescó se escondió se escondió ¿por qué? porque Dios le daba todo pero cuando Dios le pide algo no lo cumple entonces se va y se esconde es Dios quien después lo sale a buscar pero ese gesto de maldad te lleva a esconderte y a sentirte avergonzado porque a Dios mismo lo estás usando para tus propios beneficios no estás cumpliendo la voluntad de Dios sino que a Dios le querés hacer decir que estás cumpliendo la voluntad que Él supuestamente te la ha dado pero es una voluntad tuya no sé si se me entiende bueno ese es el punto a la cual uno tiene que siempre trabajar y luchar porque si vos caes en una actitud de querer hacer que Dios sea tu empleado si querés hacer que la mentira sea el eje transversal de tu historia y si querés hacer que el narcisismo y el egocentrismo sea el punto clave de tu vida por lo cual haces que todo gire alrededor tuyo terminás cayendo en un círculo tan vicioso que no podés salir y eso puede afectar a todo ámbito en toda estructura sacerdote religiosa religioso obispo hasta incluso puede afectarte a un padre de familia o una madre de familia y siempre hay consecuencias siempre cuando hay un pecado hay consecuencias por eso más allá de mirar el pecado yo me quiero detener en la maldad esta cuestión de la maldad en sí bueno tenés cuidado con eso no caigas en la actitud de la maldad por el otro lado Dios siempre da oportunidades siempre dice hay signos siempre hay signos para que puedas cambiar y aquí vos y yo tenemos cosas que por supuesto vamos a tener que cambiar hasta el final de nuestra vida vamos a tener que cambiar y yo también me replanteo me repregunto muchas cosas de mi historia de mi vida hay cosas que yo también reconozco que tengo que cambiar cosas que yo también tengo que dejar y que por supuesto cuestan yo siempre digo que el pecar es como la tarjeta de crédito al principio uno lo disfruta pero después tiene que pagar los intereses bueno es necesario que también pagues esos intereses te des cuenta y asumas que hay cosas que tenés que hacerte responsable errores que cometiste y que tenés que pagar eso el error que cometiste pero bueno ahí está el proceso de cambiar ahí sabés lo que es una persona con maldad bueno trabaja y tenés cuidado primero por vos hay signos que te van mostrando y también hay signos que te van mostrando que hay personas que tienen maldad bueno trata de tomar distancia de esa persona con maldad no te va a hacer bien y no te va a ayudar en la vida bendito sea Señor desde el universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino haznos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado participar de nuestra humanidad bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio del avanza a ti eterno Dios vivo y verdadero dávame Señor de mis culpas y purifícame de mis pecados oren hermanos para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado con el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió los brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y santos te cantamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada a tu Mopá dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el carie de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevar a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia a mí te los a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengamos nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz es dejo mi paz es hoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tus creencias y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos da poseer el saludo de paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Dios Celestial sea para nosotros alimento de libertad orden de Dios que quitas el pecado del mundo tempea de nosotros orden de Dios que quitas el pecado del mundo tempea de nosotros orden de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estarás para sanar entonces pasemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente, como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti, no permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz Señor que recibarnos con un corazón limpio del invento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así, como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipe de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta noche tenemos vivo aquí en Instagram de MD Católicos, así que no se olviden de suscribirse, entra a MD Católicos para que esta noche podamos ver Conchochi. No hay media de la noche nos encontramos para meditar un poquito sobre las cosas de la vida. Y también este jueves tenemos un vivo de algo bueno que está por venir para MD Católicos y especialmente para los catequistas. Así que los que sean catequistas, vayan preparándose para este jueves. Hagamos una Ave María en nuestra mano. Que Dios te salve María, sin aire de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paremos y nos estamos viendo. Chau, 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 chau. Salve, oh reina, dulce Padre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.